Hola muy buenas amigos de Apple 5x1 soy Fernando del Moral ya lo sabéis y vamos a hablar del iPhone 6 vamos a hablar del iPhone 6 porque ya se empieza a rumorear mucho sobre estos nuevos dispositivos y digo nuevos porque se cree que el iPhone va a venir por partida doble tal y como ha pasado con el iPhone 5s y el iPhone 5c pero también ahora teniendo en cuenta el tamaño de las pantallas porque se rumorea con mucha fuerza de que Apple estaría planteando lanzar dos modelos con diferentes tamaños de pantalla eso sí los dos ya superior a las 4 pulgadas actuales de acuerdo bueno vamos a comentar un poco ya digo todo lo que hemos ido conociendo a lo largo de este tiempo de acuerdo en cuanto a la rumorología del iPhone 6 bueno vamos a empezar por las pantallas se cree que van a salir dos modelos uno de 4,7 pulgadas y otro modelo de 5,5 pulgadas ambos modelos como veis ya son bastante superiores a las 4 pulgadas actuales no se sabe si llevarían ambos las mismas características técnicas al ser un modelo nuevo supongo que debería llevar prácticamente lo mismo nada más que modificando el tamaño de la pantalla no es como el iPhone 5c y el iPhone 5s que realmente sí que hubo una diferencia ya simplemente también en la construcción y al 5c le caparon de características no yo pienso que en este aspecto el iPhone 6 yo creo que deberían tener las mismas características técnicas pero en dos modelos como se está rumoreando de 4,7 y 5,5 ahora está la duda de cuál te compras seguro que muchos se os hace muy grande 5,5 yo por ejemplo incluso a lo mejor me arriesgaría pero también supongo que el precio dicta la sentencia yo creo que el precio de ambos dispositivos van a ser bastante elevado y sobre todo el de 5,5 pulgadas pero bueno soñar es gratis de todas maneras también en cuanto a cámara se ha estado rumoreando que no va a haber una mejora en cuanto a los megapíxeles Apple va a seguir manteniendo los 8 megapíxeles actuales pero que la diferencia se notaría en este aspecto en la óptica que seguirían mejorando mucho más la óptica y sobre todo en el tema de vídeo estarían mejorando aún mucho más la calidad de los vídeos del propio teléfono eso es un poco lo último luego en relación a la batería se espera también una batería lógicamente mayor a la actual no sabemos si van a incorporar una nueva tecnología Samsung en el Galaxy S5 está rumoreándose que va a incorporar una nueva tecnología de iones de litio con lo que van a permitir aumentar la eficacia de la batería en un 20% manteniendo el mismo tamaño de las baterías actuales supongo que Apple tomará nota al respecto teniendo en cuenta sobre todo de que su teléfono estrella va a salir meses más tarde que el Samsung Galaxy S5 que previsiblemente se presentará en abril o así así que no sé qué opináis vosotros yo espero por supuesto una mejora considerable de la batería yo creo que ese es el punto flaco de los smartphones actuales y luego sí que me alegra que se vaya confirmando lo de la pantalla más grande no es el único rumor también se ha rumoreado con mucha fuerza la salida del iPad Pro incluso una marca que tengo yo aquí apuntada que se encarga precisamente de hablar sobre los pedidos de pantalla a ver si lo encuentro no lo encuentro bueno hay una hay una empresa de acuerdo hay una empresa que se encarga siempre de hacer análisis no sobre los pedidos de pantalla que se van realizando para los smartphones de el año siguiente no y esa empresa ha dado precisamente a analizar lo que parece ser que va a ser la pantalla del iPad Pro de 12,2 pulgadas si no me equivoco y como digo la de estos dos iPhones pero no lo único también del iWatch que tendría una pantalla AMOLED las pantallas de los dos iPhone serían Full HD es decir mejorarían la calidad actual de las pantallas actuales así que veríamos como veníamos todos mucho mejor no todo lo que tengamos en nuestro teléfono con estas nuevas mejoras pantallas bueno chicos no sé qué opináis qué os parece esto qué teléfono qué modelos compraríais os gusta el camino que está llevando Apple dejadlo en los comentarios quiero leerlos y quizás dentro de unos días pues haga un vídeo así reflexionando sobre lo que me gustaría a mí en fin chicos pues que esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya informado al menos sobre la última rumorología sobre el iPhone 6 que me habéis pedido algunos de habla del iPhone 6 que sabes ahora al respecto pues a ver leer he leído mucho pero lo más creíble ha sido esto por tanto yo apuesto a que puede ir por ahí los tiros y espero que así sea la verdad me parece que tiene buena pinta este año 2014 para Apple así que nada ya sabéis si os ha gustado me gusta y a mí me veis aquí en un próximo vídeo en Apple 5x1 chao pincha en estas ventanas para ver nuestros vídeos recomendados